No, compadre, la de BN17 es mi show, tenemos que cambiar algunas cosas acá, mira, este cartel, me lo sacas, este déjalo, ese de allá también, sí, cámbialo también. Recoge eso, ¿eh? ¿Papoy? ¿A qué me llamaba, güey? ¿Aló? Axel, ¿viste mi lucha? ¿Viste el robo que hicieron en mi lucha? ¿Viste el robo que hicieron en mi lucha? ¡Y tú no haces nada! ¡Ey, ey, 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 espuestamente este show no haces nada! Bájame la voz, bájame la voz. Ya, ya, ya. Sí, yo ya sé, ya vi ya qué fue lo que pasó en tu lucha. Ya, ok, pero dame un rival, quiero una lucha. Ya, pero bájame el tono. ¿Quieres tu rival? ¡Quiero un rival! Tengo la persona indicada para eso. Te vas a enfrentar a... Te vas a enfrentar a Farid. ¿A Farid? ¿El Pulpín? Ya es lo que te da. ¡Lo voy a matar! Pero no me vuelvas a llamar, menos en ese tono. Pero después de acabar con Farid, quiero luchas importantes. Sí, sí, ya, ok. Oye, ¿te dije que recogieras eso? Por favor, hombre.